Es una voz Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas Me quita el dolor, tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos Y me pone a volar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la batería, antes de ella no sabía que alguien podía amarme así Simón Aguirre y qué locura Te conocí, me sentí, me dejé llevar, me morí, reviví en el mismo barco Solo estaba para emborracharme, no esperaba enamorarme de ti Y tú de mí pasó así, y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria Yo te dije baby, ¿qué haces tú por aquí? Y así empezó nuestra historia, y te llevé pa' Colombia Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos Y me pone a volar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la batería, antes de ella no sabía que alguien podía amarme así Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos Y me pone a volar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la batería, antes de ella no sabía que alguien podía amarme así Arriba, arriba, arriba Eso, eso Va con eso ¡Sí!